Señor de Arturo Vidal, no está en Junoche, Villasanti. Cuánto marca el tiempo de juego en los defensores. Para seguir, el 10 es el asado de Lejillo, Ortega y Flámez, Jorgen de Paraguaya. 100% chequeña con el tiempo de juego, 10 minutos. Su segunda etapa y quitador, la marca más recordada del Paraguay, Kika Luis Andrúñez. Gol de Chile. Error del arquero Anthony Silva. Y Alexis Sánchez, del tiro de esquina, marca para Chile. Increíble. Error de nuestro arquero en la jugada y también mala cobertura en el primer palo. Chile 1, Paraguay 0. La palabra de Jotita. Merecido. Merecido. Se pone en ventaja el equipo más ambicioso. El equipo que salió a buscar el partido. El equipo que tiene conciencia que necesita ganar un partido de eliminatoria para seguir con vida. Un tiro libre de esquina de Alexis Sánchez al primer palo. No la toca absolutamente nadie, pese al atropello en el primer palo de Beretón. También atropellaba a Arturo Vidal. Termina Anthony Silva impactando esa pelota con la rodilla derecha. Desviando el balón hacia su propio arco por autogol de Silva. Merecidamente Chile se pone en ventaja en el partido. Le está ganando a Paraguay por 1 a 0. Benicio Martínez. Bueno. Lo único que nos faltaba a esto. Un autogol de nuestro arquero. En una jugada de táctica fija. Corner, punta izquierda. Del ataque del conjunto chileno. Bueno. La gota que colma el barro. El gol se produjo. A los 10, segunda etapa. El gol en contra de nuestro arquero. El tanto número 15 de Chile. Lo que va de las eliminatorias.